Si te gustan las películas de ciencia ficción, para esta entrega te traemos las mejores opciones que podes encontrar en Netflix. Comencemos. Puesto 10 Atlas La nueva película de Jennifer Lopez, una película de ciencia ficción que protagoniza y saca a su lado más audaz y encarna el papel de una mujer envuelta entre un mundo apocalíptico y la inteligencia artificial. Atlas, una brillante pero misantro panalista de datos que no confía en la inteligencia artificial, se va a unir a una misión para capturar a un robot renegado con quien comparte un misterioso pasado. Pero cuando el plan se complica, va a tener que aprender a trabajar con la tecnología para salvar a la humanidad. La película sigue a esta mujer, que lucha por la humanidad en un futuro en el que la inteligencia artificial ha determinado que la única forma de acabar con la guerra es acabar con la humanidad. Para superar este sistema rebelde, Atlas va a tener que trabajar codo a codo con lo que más teme en este mundo, una inteligencia artificial. Puesto 9 Código 8 Parte 2 La historia de esta franquicia tiene un inicio peculiar, ya que arrancó con un cortometraje, permitiendo lanzar la película en el 2019. Esta película nos lleva de vuelta a ese intrigante universo donde el 4% de la población nace con habilidades sobrenaturales. A diferencia de ser multimillonarios o superhéroes, estas personas se enfrentan discriminación y viven en la pobreza, y a menudo siendo empujadas hacia la delincuencia. La primera entrada nos presentó a Connor Reed, un joven dotado de poder atraído al mundo criminal por Garrett. Garrett, a su vez, ayudó a Connor a perfeccionar sus habilidades para ejecutar crímenes en nombre de un narcotraficante, mientras una unidad policial militarizada los perseguía incansablemente. Cuando el hermano de una joven adolescente es asesinado por policías corruptos, ella se encuentra en grave peligro, porque es testigo de cómo se encubre este crimen, y con la ayuda de dos antiguos criminales con superpoderes, intenta sobrevivir y hacer justicia, pero tienen que enfrentarse a un agente de policía muy condecorado que no va a tener piedad para seguir encubriendo sus actos. Conor, creo que vamos a hacer cosas grandes juntos. Puesto 8 Bade Millan Todo se pone patas para arriba cuando un enemigo enmascarado se alza dentro de la nación y ataca sin piedad al ejército de militares robando el arma más peligrosa del país. Entonces el coronel Assad se verá obligado a enviar a su mejor oficial a desenterrar a dos agentes legendarios de su unidad para la misión, Bade y Chod Millan. Su objetivo va a ser restaurar la justicia. Este dúo va a poner a prueba su coraje y camaradería hasta límites insospechados. Si te gustan los tops de películas, no olvides suscribirte y activar la campanilla para más contenido como este. Puesto 7 Biónicos Ambientan en 2035, Biónicos es la nueva producción brasilera que promete atraparte en una historia que narra cómo dos hermanas compiten en atletismo y nace una rivalidad que va a tener crimen y violencia. Biónicos sigue la historia de María, una joven que entrenó durante años bajo un estricto programa y disciplina para ser la próxima gran atleta de pista y seguir los pasos de su madre, una leyenda y talentosa atleta. Sin embargo, todo va a cambiar con el surgimiento de miembros biónicos que son radicalmente mejores que los de carne y hueso. Para el 2035, cuando su hermano obtiene un miembro biónico y se convierte en una atleta fabulosa, María vive a su sombra y alimenta de un resentimiento que se ha convertido en una rivalidad. Sin embargo, cuando María sufre un terrible accidente, despierta transformada en una de las biónicas y termina involucrándose en el mundo del crimen y la violencia, aceptada por un grupo criminal de biónicos que valora sus talentos como atleta y encaminándose a una colisión con las autoridades y con su propia hermana. Puesto 6. Godzilla minus one. En 1945, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, un piloto kamikaze aterriza en una base japonesa en la isla de Odo. El mecánico principal deduce que el piloto había evitado su deber simulando problemas técnicos. Esa noche, Godzilla, una criatura similar a un dinosaurio, emerge y ataca. El piloto, incapaz de disparar al monstruo desde su avión, queda inconsciente. El mecánico, el único sobreviviente del ataque, culpa al piloto por su falta de acción. Puesto 5. Rebel Moon 2. Zack Snyder vuelve a la carga con Rebel Moon, la guerrera que deja marcas. La segunda entrega de la franquicia. La historia de los rebeldes de la luna de Veld arrancó con Rebel Moon, la Niña de Fuego, con el apoyo de los valientes colonos del pueblo de Veld, que deberán aprender a luchar preparándose para una guerra muy desigual. Los rebeldes se disponen a enfrentarse a las fuerzas implacables de Mundo Madre, lideradas por un enemigo al que creían haber derrotado, el almirante Atticus Noble. En la víspera de la batalla, mientras se preparan para sacrificarlo todo, Cora y el resto de guerreros rebeldes se enfrentarán a las verdades de su propio pasado, con secretos aún por desvelar. Mientras se forjan vínculos inquebrantables y surgen nuevos héroes y leyendas, los guerreros necesitarán todas sus habilidades combinadas para liberar a los aldeanos de Veld, de las garras del Mundo Madre y liberarse ellos mismos de su trágico pasado. Puesto 4 24 horas con Gaspar Gaspar es un detective que trabaja en un caso de matanza masiva en el que está implicado el gobierno. Se encuentra con un informante que le da pistas sobre la desaparición de su amiga de la infancia, Kirana, que le señala a Juan, un delincuente dedicado al tráfico de personas. A Gaspar solo le quedan 24 horas de vida. Mientras tanto, descubre pistas que lo conducen a la misteriosa desaparición de esta amiga de la infancia. Asimismo, Gaspar, junto con otras 5 personas, planea robar una joyería en las últimas horas de su vida, una película que sumerge al espectador en un mundo distópico, oscuro e implacable, en el que el protagonista se embarca en un viaje que está lleno de peligros y de giros bruscos. Uno de los puntos fuertes de la película es su capacidad para crear un mundo visualmente impresionante. Puesto 3 Transformers, el despertar de las bestias. La precuela de la saga Transformers, que gira en torno a unos robots extraterrestres conocidos como Autobots, que se ocultan en la tierra transformándose en coches y otros automóviles. La película se desarrolla en la ciudad de Nueva York en el año 94, lugar donde está habiendo una batalla entre el equipo liderado por Optimus Prime y sus nuevos aliados, los Maximals, contra el ejército de Unicron. La guerra viene motivada porque el hambriento villano Unicron quiere hacerse con una llave interdimensional que poseen los Maximals y la han ocultado en la tierra. Tras un primer encontronazo, los protagonistas se trasladan a Perú, donde se encuentran con los sobrevivientes, del genocidio de los Maximals. El país sudamericano va a ser testigo de una batalla que va a decidir el destino del universo. Puesto 2 Slit, el proyecto de caza. La trama transcurre después de que un mortal incendio forestal arrasa la tierra y llena el aire de contaminantes. La sociedad está al borde del colapso y plagada de enfermedades. Y un grupo de amigos encuentra una misteriosa criatura reptiliana que guarda la clave de la supervivencia humana. La única esperanza parece estar en esta leyenda hecha realidad. La Slit, una especie de reptil que pueda disfrazarse de humano y posee sangre que puede curar enfermedades. Todo indica que la caza ha comenzado. Puesto 1 The Kitchen En un Londres del futuro, Izzy, un solitario trabajador, cuenta los días que faltan para abandonar The Kitchen, la finca en la que creció, y mudarse a uno de los elegantes áticos de lujo que están apareciendo por todo Londres. Pero cuando descubre, gracias a su trabajo en una funeraria ecológica, que su ex novia ha fallecido, Izzy se encuentra con que su camino choca con el de Benji, su joven hijo. Mientras tanto, los residentes de The Kitchen, la última vivienda social que queda intacta en la ciudad y centro de una bulliciosa comodidad, luchan contra quienes intentan destruirla. Cuando Benji llega a The Kitchen, en busca de su padre, Izzy se ve obligado a salir de su aislamiento y convertirse en su tutor de facto, pero es su vinculo con Benji más fuerte de lo que quiere admitir. A medida que lucha por salvar The Kitchen, se recrudece, Izzy, Benji y otros residentes se ven obligados a unirse e incluso tomar medidas drásticas para salvar a su comunidad. ¿Qué otra película de ciencia ficción en Netflix no recomendás? Delemos en nuestros comentarios, acá te dejamos más contenido como este.